Buenas tardes, amigos culés. Bienvenidos de nuevo a mi canal Sexte Fútbol Club Barcelona, el mejor club del mundo y de la historia. Manos arriba. Esto es un atraco. Después de lo que pasó ayer, y menos mal que todo el mundo es testigo de ello, para mí, el fútbol ha muerto como deporte. Yo ayer enterré el fútbol. La esencia del deporte más popular del mundo ha muerto. Otra vez, la misma historia. El día de la marmota. Minuto 93, 14 segundos, por cierto. Se pita un penalti al favor de Real Madrid de la Champions League. Un penalti que todo el mundo ha visto que no lo era, menos los de Real Madrid, los que viven en el Madrid-Yupi. Y se produce el robo del siglo. Un penalti que nunca debería haberse pitado. Porque en el tiempo añadido, y está en la pezarrita, se ha añadido solamente tres minutos. Y el penalti se pitó a los tres minutos catorce segundos. Que viene de una falta previa de Cristiano Ronaldo, al lateral izquierdo de la Juve, y... y Mr. Pisenasso. El alumno de Cristiano Ronaldo. Yo la verdad es que... ya no entiendo nada. Yo ya no entiendo absolutamente nada. Y encima, perdona, que Buffon expulsado otra vez, otra vez equipo que se enfrenta a Real Madrid de la Champions, equipo que acaba con 10. Yo la verdad es que... no tengo palabras para describir el robo de la historia de ayer. El robo más grande de la historia del fútbol mundial. Pero... yo voy a decir una cosa. Para mí, yo culpo a todos los clubes europeos. La sumisión de los clubes europeos que todos están calladitos. que todos son cómplices de la mafia, como dice Chilabert, que domina el fútbol en la Champions de hoy en día. ¿Quién calla otorga? Si todos se reúnen los clubes europeos y dicen o parad esto o parad este cachondeo o no vamos a participar en la Champions. Y ya verás como esto cambia y para empezar pondrían el VAR el año que viene. Pero como están calladitos, esto va a ser solamente el principio. Y como predije en mis anteriores vídeos y lo vuelvo a repetir y nunca fallo, esto, lo que está pasando con el Real Madrid en la Champions va a ser solamente el principio. Acordad de eso. Acuérdense de eso. Va a ser el principio solamente esto. Mientras que todos los clubes europeos con la boquita cerrada. Y para terminar quiero también mencionar el debacle de nuestro club el ridículo que hemos hecho en la Champions. Simplemente, rápidamente, quiero dejar claro que para mí Valverde ha muerto como entrenador. Que para mí, si ganamos, si ganamos el doblete, muchas gracias señor Valverde, adiós muy buenas. A buscar otro si queremos ganar la Champions el año que viene. Ya en mi próximo programa voy a argumentar porque pienso que Valverde no debe seguir. muchas gracias amigos culés esto ha sido todo por hoy no os olvidéis de suscribirse a mi canal pulsar un like y dejarme opiniones y dejarme comentarios para cambiar opiniones. hasta pronto y nos vemos en mi próximo vídeo. un saludo. un saludo. un saludo. Gracias.